Buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Buen día, yo les dejo uno y este es la misma, exactamente. Son dos modificaciones de tiempo. Este sí lo dejo. Son dos modificaciones de tiempo. Son dos modificaciones de tiempo. Son dos modificaciones de tiempo. Y ese sí es eso. Hola, ¿qué tal? ¿Dios de Dios? ¿Dios de Dios? ¿Dios de Dios? Muy bien. Muchísimas gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Gracias, muy amable. Hasta luego. Doctor Harry Fosque, cuéntenos qué procedimiento administrativo se acaba de hacer aquí. Bueno, en sí no es un procedimiento administrativo, es un procedimiento judicial. Luego del 10 de abril, en la sesión extraordinaria preparada para evaluar el pliego de su calidad de concejal, el señor Ricardo Daniel Acosta, el Consejo Deliberante entendió que él carecía de uno de los elementos, que era la residencia en la ciudad de Puerto Libertad. Por lo que recurrimos a la justicia y, bueno, nos dieron lugar, nos han dicho que tenemos la razón como medida cautelar. Y, bueno, acabamos de notificar el traslado del amparo, de la acción de amparo en conjunto que le da cinco días al Consejo Deliberante para que dé las razones y, a su vez, apunte las pruebas y las actuaciones que tuvieron en esa sesión de por qué han tomado esa decisión. Y también hemos notificado una medida cautelar en donde se emplaza al Consejo Deliberante de la ciudad de Puerto Libertad a que en 48 horas, a partir desde ya, el señor Ricardo Daniel Acosta tome su banca, ¿no es cierto?, haga posesión de su banca de concejal, que es lo que entendemos le corresponde por haber sido integrante de la lista. Luego el fallecimiento del señor Villalba, es el quien corresponde. Bueno, así lo ha dicho también la justicia, así que, más que nada, notificamos nuestro deber, ¿no es cierto?, como patrocinante del actor, que en este caso es el concejal, creo que estoy en condición de decir así, Ricardo Daniel Acosta.